Bendito, alabado y adorado de Jesús, en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado de Jesús, en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado de Jesús, en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. En temor a tanto que amor por ti muriera. Padre, estamos aquí presentes ante ti. Tú nos ves, tú nos oyes y venimos a clamarte a ti, Señor, esa misericordia grande. Esa misericordia que desde nuestro interior queremos decirte, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias, Padre Santo, por que nosotros clamamos y tú nos oyes. Gracias, Señor. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Damos inicio al sitio de Jericó Permanente desde Colombia para y por el mundo. Este sitio de Jericó Permanente de Mater Fátima Internacional se ofrece desde Colombia para y por el mundo desde la Parroquia Jesucristo Redentor de Bogotá en unión con ACN Colombia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer muro. Nos ubicamos como criaturas de Dios. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos cuatro vicios con las virtudes que los anulan, concediéndonos perseverar en ellas con tu gracia, el amor mundano con el amor divino, el olvido de ti con el temor a separarme de ti y olvidarte, la obstinación por el pecado con el temor a ofenderte, y la vanidad de hacer la propia voluntad con el de hacer tu voluntad. Padre Celestial, yo unida a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradezco, seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, por las Santísimas Llagas y la preciosa sangre, por intercesión de la Santísima Virgen María, de los apóstoles, de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el ángel protector de nuestra nación Colombia, de mi ángel custodio y de todos los ángeles, de San José Castísimo Esposo de la Virgen María, de los santos y de las ánimas del purgatorio, te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos, en mi nación Colombia y en el mundo entero. Te ruego que durante y después de estas oraciones, nos dé la gracia de ver lo que nos quieres mostrar y escuchar lo que quieres decir a través de ellas y que quienes estamos rezando este sitio de Érico y nuestras familias, así como los medios de comunicación que estamos usando, seamos sellados con la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Salvador y protegidos de todo mal y distracción. Todos, ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Acto de constricción. Todos, Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por Tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en Tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Hincados o de pie, oraciones de reparación dadas en Fátima. Todos, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de Tu santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Comunión espiritual, todos. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Oración por las ánimas del Purgatorio. Todos, Padre Eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de Tu Divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por las benditas almas del Purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Luzca para ella la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Segundo muro. Nos preparamos purificándonos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos cuatro vicios con las virtudes que los anulan, concediéndonos perseverar en ellas con Tu gracia, la dureza de corazón, con la misericordia que infunde la bondad de Jesús, el egoísmo con la auténtica generosidad, la injusticia con la justicia y la soberbia con la humildad. Salmo 50. Misere. Oh, Dios, ten compasión de mí, todos. Misericordia, Dios mío, por Tu bondad, por Tu inmensa compasión borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra Ti, contra Ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado Tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de Tu rostro, no me quites Tu santo espíritu, devuélveme la alegría de Tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados Tus caminos, los pecados volverán a Ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará en mi lengua Tu justicia, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias. Señor, por Tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre Tu altar se inmolarán novillos. Petición de perdón, todos, Dios todopoderoso y misericordioso, humildemente, te pido perdón por mis pecados, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por lo de mi familia, por lo de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó, por lo de mi nación y lo del mundo entero, por no amarte, Señor, sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a Ti o a lo tuyo, por haber caído en creencias contrarias a Ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das y por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma. Perdón, Señor, perdón. Por predicar el Evangelio, el bautismo, el arrepentimiento, la confesión y el perdón de los pecados y no buscar que todos seamos Tus discípulos y reconozcamos que sólo Tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Ti. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos tomado Tu nombre en vano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado ni cumplir nuestro deber de Estado. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos asistido a misa en domingo y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave e indignantemente, por las ofensas a la Virgen María y a personas, lugares o cosas santas, por paganizar fiestas cristianas y celebrar fiestas paganas como el Halloween y por no cumplir los mandamientos de la Iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por todas las veces que no agradecemos las obras de misericordia espirituales y corporales y por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nuestro prójimo. Perdón, Señor, perdón. Por no defender siempre la fe católica, la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la libertad y la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado nuestra pureza, la libertad y la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado nuestra familia, cuerpo, salud y alma. O que hemos consentido vicios y por las veces que hemos inducido a otros a pecar o hemos sido motivo de escándalo. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos robado, hemos desperdiciado tiempo, dinero, alimento y palabras y hemos codiciado bienes ajenos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos mentido, engañado, no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio. Perdón, Señor, perdón. Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende, para que lo que reconozcamos como pecado, lo confesemos y lo reparemos en especial, por no permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Todos, nos acogemos a tu infinita misericordia, suplicándote que nos recibas como al Hijo pródigo que ha arrepentido reforma a su Padre. Envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te ofendamos más. Amén. Oración de desagravio Jesucristo, Señor nuestro, creemos verdaderamente que Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Todos. Por eso, Señor Jesús, siento dolor por mí, por los hombres y mujeres de mi familia y mi linaje, de mi país, Colombia y del mundo entero, que habiendo sido redimidos por Ti, te han olvidado, por los que te ofenden y por los que te han dejado solo en los agrarios y ya no te visitan ni te invitan a sus hogares. Con estas oraciones, nosotros queremos desagraviarte y decirte que creemos en Ti por los que no creen, que te adoramos por los que no te adoran, que esperamos en Ti por los que perdieron la esperanza en Ti, que te agradecemos por los que no te agradecen y que te amamos por los que no te aman. Por Tu gran misericordia, alábanos con Tu gracia, perdónanos y viviremos. En Ti está puestra nuestra confianza. Te suplico que transformes mi corazón y el de mi familia y el de mi nación, Colombia, y del mundo entero, para que seas el centro de nuestra vida. Permite que nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, nos alcance las gracias que necesitamos para perseverar en la fe y ayudemos a la salvación de las almas. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al Tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al Tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al Tuyo. Tercer muro, nos fortalecemos pidiendo ayuda al cielo. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, concediéndonos perseverar en ellas con Tu gracia, el deseo mundano con el desapego del mundo, la inconstancia con el deseo de ir al cielo y la preocupación por las cosas terrenas, con la búsqueda de la santidad. Oremos. Santísima Trinidad, en Tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de Su mano derecha, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego, del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Todos. Santísima Virgen María, Reina y Madre de las familias, intercesora, medianera y abogada nuestra. Te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos que nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación y toda la corte celestial. En reparación de los pecados, sacrilegios y nuestras ofensas, las de este pueblo y del mundo entero, contra el Sagrado Corazón de Jesús y tu Inmaculado Corazón, por la conversión y salvación de todas las almas, por el aumento de la fe católica, la paz, la vida, el matrimonio y la familia en la voluntad de Dios, por el Papa, los sacerdotes y todos los que defienden y promueven los valores católicos en el mundo entero. Madre, Madre, tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor, para recuperar la verdad, la justicia y la paz y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Oración a San José del Papa León XIII. Todos, a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con tu sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartada de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de los tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oración al Arcángel Custodio de San Padre Pío de Pietre Cancina Oh Santo Ángel Custodio mío, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amado con todo el corazón. Vigílame con rezo para que no ceda a las distracciones de la vida, sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a hacer buenas obras con generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mar. Oh querido Ángel Custodio, recito esta oración para pedirte que permanezcas siempre a mi lado y nunca ceses de ser mi guardián mientras yo no sea llamado a la casa del Padre, donde alabaremos juntos al buen Dios por toda la eternidad. Amén. Todos. Ángel de Dios, que eres mi custodio, puesto que la Divina Providencia me encomendó a ti iluminarme, guardarme, rígeme y gobiérname ahora y siempre. Amén. Cuarto muro. Nos protegemos y nos sellamos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos cuatro vicios con las virtudes que los anulan, concediéndonos perseverar en ellas con tu gracia, dar culto a lo contrario a ti, el ocultismo nueva era, con el verdadero culto y amor a ti. Desobedecerte con la obediencia a tu palabra y las adicciones y práctica de hábitos dañinos con la práctica de la oración, el sacrificio y el ayuno. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Oración a la preciosa sangre de Jesucristo. Todos, Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que a toda mi familia, a tus hijos de esta Nación Colombia, a los del mundo entero y especialmente a los que estamos rezando este sitio de Jericó, nos selles con la preciosa sangre de Jesús y seamos protegidos de toda acción del maligno. Selles nuestro corazón, alma, mente y fuerzas para amarte sobre todo lo que existe y no entre en nosotros algo contrario a ti. Selles nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos el pecado. Selles nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana. Selles nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así te sigamos. Selles nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Selles nuestro trabajo, nuestros bienes y nuestras manos para que sirvan en tu obra, nuestro bienestar y en beneficio de las almas. Selles nuestros pies para que nos conduzcas a ti y no nos desviemos de tu camino. Selles nuestro pasado para que toda herida que nos estés haciendo daño quede sanada. Selles nuestro presente para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti. Selles nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos. Selles nuestra vocación y nuestras intenciones para que sean rectas y podamos servirte con humildad, con todo nuestro ser y según tu voluntad. Amén. Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Oremos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano izquierda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación Colombia y el mundo entero, especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atado a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, Salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas. Amén. Quinto muro, nos deshacemos de lo que nos estorba y nos formamos en batallón. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas, estos cuatro vicios con las virtudes que los anulan, concediéndonos perseverar en ella con tu gracia, la cólera o ira con la paciencia, la frivolidad con el interés por los demás, la discordia que separa con la concordia que une, y el deseo de la discusión con la práctica de la paz. De pie. Renuncia a actos de otro en contra de Dios y nuestra fe. Todos. En tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu nombre, por sus santísimas llagas, tu preciosísima sangre y resurrección, por intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio, y todos los ángeles, de San José Custodio, y protector de la Sagrada Familia, y de la Iglesia, y de todos los santos de Dios, hoy en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo, y apoyándome en la santa palabra de Dios, renuncio y rechazo en mí. Diga su nombre completo. En mi esposa o esposo, diga su nombre. En mis hijos, nombrarlos. Y en mi linaje, decir los apellidos paternos y maternos. Y te suplico que canceles, anules, arrojes, rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración, maldición o daño que el maligno por medio de nuestros superiores, gobernantes u otras personas hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país Colombia o en cualquier parte del mundo contra la soberanía de Dios Todopoderoso contra mí y mi familia. Y pido humildemente que mi familia y yo y todos los hijos de esta nación Colombia y del mundo entero seamos sellados y protegidos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios realizadas por nuestros superiores, gobernantes y cualquier otra persona y que el mal no avance sino que sea echado fuera de nuestra nación Colombia y del mundo entero. Amén. Oremos. Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie derecho te pido con fe y confianza por la Santa y Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación Colombia y el mundo entero especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Tercer misterio doloroso la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre Nuestra Salva nuestra patria y conserva nuestra fe Oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas Amén Sexto muro Nos decidimos a luchar preparando nuestro espíritu Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos tres vicios con las virtudes que los anulan concediéndonos perseverar en ellas con tu gracia la presunción con la sencillez los excesos con el dominio personal y el falso respeto humano con la valentía para defenderte a ti y todo lo que se relaciona contigo Himno Vení Creator Espíritus Todos Ven Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste Tú a quien llamamos Paráclito Don de Dios Altísimo Fuente Viva Fuego Caridad y Espiritual Unción Tú derramas sobre nosotros tus siete dones Tú dedo de la diestra del Padre Tú fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras ilumina nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos Amén O Dios que has destruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Oremos Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie izquierdo te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación Colombia y el mundo entero especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó cuarto misterio cuarto misterio doloroso contemplamos a nuestro Señor Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre Nuestra Salva nuestra patria Colombia y conserva nuestra fe Oh Jesús mío perdona líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas amén Oración al Espíritu Santo envía Señor tu Santo Espíritu a mí a mi familia y a toda mi nación Colombia Espíritu Santo ven y toma posesión de nosotros inflama nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos toma posesión de nuestra mente para que nuestros pensamientos sean acordes a ti toma posesión de nuestros sentimientos para que amemos y perdonemos a quien nos cuesta con el amor del corazón de Jesús toma posesión de nuestro cuerpo para gozar de salud y virtud toma posesión de nuestra familia para que unidos demos testimonios de ti toma posesión de nuestro tiempo para que nos rinda y no lo malgastemos toma posesión de nuestro trabajo para realizarlo según tu voluntad toma posesión de nuestro apostolado para llevar a las almas a ti toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti toma posesión de nuestros bienes para que te sirvan a ti toma posesión de todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser para reflejarte a ti Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos séptimo muro cubiertos con la gracia de Dios avanzamos a la batalla te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos tres vicios con las virtudes que los anulan concediéndonos perseverar en ellas con tu gracia la asedia o pereza espiritual con la fortaleza la vana diversión con el deseo de la eternidad y la falta de interés por las almas con el deseo de su salvación oración de intercesión para que Dios nos libre de todo mal oh Señor Jesús tú dijiste todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo confiados te pedimos Padre Celestial en el Santo Nombre de Jesús por su pasión muerte y resurrección guiados por la luz del Espíritu Santo y por la intercesión de la Santísima Virgen María San Miguel Arcángel y todos los ángeles de San José Castísimo Esposo de la Virgen María y todos los santos que nuestra familia nuestra Nación Colombia el mundo entero y los que estamos rezando este sitio de Jericó seamos librados del maligno y todas sus huestes del odio celos ira rencor orgullo pereza avaricia injusticia envidia nosotros te rogamos librenos oh Señor de la falta de control y dominio de sí temor inconsciencia irrealidad obsesiones ansiedad angustia desesperación confusión tristeza depresión deseo de muerte y suicidio nosotros te rogamos librenos oh Señor de accidentes enfermedades soltería viudez y orfandad de la esterilidad abandono secuestro esclavitud de desaparición guerras y herencias negativas de nuestros antepasados nosotros te rogamos librenos oh Señor de la infelicidad traición humillación rechazo amargura la suciedad miseria desorden y de la dependencia de otros para ser feliz nosotros te rogamos librenos oh Señor del aborto eutanasia eugenesia y transhumanismo nosotros te rogamos librenos oh Señor de la lujuria mal uso de la sexualidad ideología de género vicios y no respetar la dignidad humana nosotros te rogamos librenos oh Señor de los traumas durante el embarazo y la infancia de la división de la familia y la sociedad y de la mala amistad nosotros te rogamos librenos oh Señor de las insidias del maligno maleficios hechizos brujerías consagraciones al mal y de cualquier mal oculto nosotros te rogamos librenos oh Señor de la invocación y evocación a espíritus cósmicos espías vigilantes a seres espirituales nombrados maestros de sabiduría de creer en la reencarnación las regresiones el esoterismo la metafísica oculta falsas visiones y visionarios nosotros te rogamos librenos oh Señor oh Señor que dijiste la paz os dejo mi paz os doy concédenos ser librados de todo mal y gozar siempre de tu paz amén del maligno enemigo líbranos oh Señor del maligno enemigo líbranos Señor Jesús del maligno enemigo líbranos Señor Jesús oremos Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó nuestro Señor Jesucristo a la llaga de su costado te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia por mi nación Colombia y el mundo entero especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó quinto misterio doloroso la crucifixión y muerte de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonemos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Ampárenos Madre Nuestra Virgen Santísima Madre Jesucristo y Madre Nuestra Salva nuestra patria y conserva nuestra patria Colombia y conserva nuestra fe Oh Jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las más necesitadas Amén Octavo muro conscientes de contar con la ayuda celestial entramos en batalla te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas este vicio con la virtud que lo anula concediéndonos perseverar en ella con tu gracia el vicio de caer en pecado capital con la virtud de imitar a María en la práctica de las virtudes acto de renuncia personal todos de pie Santísima Trinidad unidos a la corte celestial y por el poder infinito del santo nombre de Jesús por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre por intercesión del inmaculado corazón de María y de San José renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas incluyéndome a mí mismo a otras personas o criaturas y las vanidades de este mundo tomar tu nombre en vano y no santificar las fiestas no agradecerte desobedecerte renegar de ti de tu ley de tu iglesia y tu voluntad olvidarme de ti y no darte el lugar que mereces denuncio renuncio y rechazo a Satanás sus ángeles caídos sus pompas artimañas y sus seducciones sus mentiras y promesas con todo acto contra Dios todopoderoso contra la sagrada Eucaristía la palabra de Dios la Santísima Virgen María y contra los ángeles y santos la Iglesia Católica su jerarquía lugares y objetos santos renuncio y rechazo la presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo la negación de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo la envidia a la gracia del prójimo y la desesperanza en la misericordia de Dios aún en peligro de muerte los siete pecados capitales soberbia avaricia envidia ira lujuria gula y pereza y los que se deriven de ellos renuncio y rechazo todo acto contra la vida y su preservación como Dios la creó el homicidio voluntario y el suicidio el aborto y la eutanasia el terrorismo la trata y el tráfico de personas órganos y drogas por el acto contra el matrimonio y la familia la negación al don de la procreación la interrupción del acto conyugal para evitar embarazos todo método anticonceptivo no natural abortivo o esterilización la concepción la paternidad y la adopción fuera de la ley divina la eugenesia y el transhumanismo toda forma de pecado carnal contra la pureza y la dignidad humana realizado o pensado conmigo misma otra persona animal o cosa la pornografía la fornicación el adulterio y todo pecado carnal contra natura la intimidad indigna en el matrimonio el homosexualismo la pedastrea la violación el incesto la ideología de género prostitución y cualquier otro relacionado renuncio y rechazo no honrar a mis padres a mi cónyuge hijos ni al prójimo no perdonar rechazar a las personas odiar y toda forma de violencia robar mentir y dar falso testimonio codiciar y apegarme a personas dinero animales o cosas soborno fraude despojo o enriquecimiento ilícito hipocresía prepotencia y egolatría renuncio y rechazo el miedo la desconfianza la cobardía la vanagloria la tristeza la inferioridad y los complejos el egoísmo la indiferencia la injusticia toda discriminación opresión el favoritismo la inconstancia el amor y deseo mundano a la riqueza honor y belleza la discordia el despifarro no ayudar a tu iglesia y aplazar mis deberes todo mal en mi alma cuerpo mente matrimonio familia economía y trabajo provocado por mí a causa de traumas o trastornos de mi pasado inclusive vividos durante el embarazo y mi infancia o provocado por mis familiares y otras personas por conseguir situaciones de peligro de asedia y tibieza espiritual la diversión vana la adicción o mal uso de drogas sexo comida alcohol tabaco apuestas videojuegos televisión redes sociales y cualquier otro vicio toda amistad agrupación ideología ley producto servicio o persona que me aparte de Dios y los valores del evangelio renuncio y rechazo toda forma de idolatría a la satánica muerte mal llamada satán a ídolos antiguos orientales prehispánicos o cualquier elemento de la naturaleza de cualquier otro toda forma de sacrificio humano y animal ritual o consagración maligna al vampirismo a toda celebración pagana como el Halloween y ceremonias chamánicas y paganizar fiestas cristianas como Semana Santa Navidad y de los fieles difuntos todo tipo de encadenamiento astrología hechicería brujería y magia blanca negra o de cualquier color la santería vudú curanderismo limpias barridas amarres la telepatía clarividencia médiums telequinesia alquimia y cualquier otra práctica similar toda forma de superstición en prácticas símbolos y es esencias para la suerte salud protección poder riqueza o atracción dándoles poder que no vienen de Dios como amuletos talismanes signos mazónicos o satánicos atrapasueños llamadores de ángeles pirámides ojo turco pata de conejo cuarzos imanes budas elefantes de la suerte gato chino yin yang cruz egipcia escarabajos árbol de la vida mano de fátima serpientes dragones calaveras ogros duendes troles hadas y caricaturas animales todo uso pagano de velas y productos ritualizados y de todo objeto contrario a la fe católica toda forma de espiritualismo adivinación consulta de muertos y juegos misteriosos la ouija charly charlis juegos con lápices channeling lectura de cartas horóscopo carta astral manos café números caracoles y runas radiestesias de péndulos o varas y cualquier otra práctica similar o relacionada tatuajes y grafitis de símbolos esotéricos o satánicos toda expresión y asociación anticristiana como la masonería el socialismo el comunismo el satanismo y cualquier otra corriente espiritual o filosófica contraria a Dios todo tipo de maleficio y forma de ocultismo y todo espíritu que no venga de Dios y que no lo mencione renuncio y rechazo toda práctica de la nueva era su espiritualidad egocéntrica métodos de autoayuda y sus relaciones ocultas con supersticiones y energías místicas o entidades ajenas a Dios como reikin yoga apertura de chakras mantras fenchui mandalas meditación trascendental método silva constelaciones familiares eneagramas middifuns cursos de milagros lecturas de ángeles programación mental terapias de superación personal que se relacionen con nueva era y cualquier otra práctica similar de falsa espiritualidad contrarias a las verdaderas de nuestra fe todo culto e invocación a nombre de ángeles fuera de los mencionados en la Biblia Miguel Gabriel y Rafael toda música película videos caricaturas juguetes videojuego lectura y entretenimiento contrario a la fe católica la vida y la dignidad humana todo lo que contenga idolatría brujería asesinato violencia terror sexo retos virales y cualquier similar toda la medicina holística y la medicina alternativa relacionada con energías invocaciones contra mental o superstición dándole poderes que no tienen naturalmente como terapias bioenergéticas y radiología cristoterapia cromoterapia acupuntura y manoterapia reflexología masajes energéticos manipulación de energías con manos o aparatos terapias del subconsciente vaciado de la mente musicoterapia de la nueva era e inopterapia terapias con esencias anomaterapia flores de bash hemo 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 patía y cualquier otra práctica similar renuncio y rechazo toda acción y omisión y omisión que aún inconscientemente haya abierto puertas al mal en mí y en otras personas señor jesús confiando en tu palabra que dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá todos señor jesús te pido que cortes destruyas anules y quemes en el fuego del espíritu santo los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños antes mencionados por mí y los míos en mí y en los míos y todas las consecuencias que yo mi familia y antepasados hayamos provocado o recibido de las malas acciones mencionadas anteriormente y le pido a san miguel arcángel los envíes a la pie a los pies de tu cruz donde venciste al mal y nos salvaste amén profesión de fe creo de los apóstoles todos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén de pie renovación de promesas bautismales todos con estas renuncias y mi profesión de fe renuevo las promesas de mi bautismo y siendo consciente de mi compromiso me vuelvo hacia jesucristo y lo proclamo una vez más y para siempre como mi salvador y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor para seguirle y obedecerle a él como mi señor amén quien como dios nadie como dios quien como dios nadie como dios quien como dios nadie como dios oremos santísima trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro señor jesucristo la corona de espinas te pido con fe y confianza por la santa madre iglesia católica cuerpo místico y esposa de jesucristo por mi familia mi nación colombia y el mundo entero especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó oremos por el papa oremos por el papa para que guía a la iglesia conforme a la voluntad de dios y para ganar las indulgencias de estas oraciones padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima y castísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima y castísima en el parto en tus manos nos encomendamos nuestra esperanza para que los alientes llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima y castísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa del pecado original gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todos dios te salve reina y madre madre de mis misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén noveno muro ofrecemos acción de gracias al cielo por su ayuda te ruego padre celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos tres vicios con las virtudes que los anulan concediéndonos perseverar en ellas con tu gracia la ceguera y aspereza espiritual con la gratitud hacia ti por todo lo que nos das el dudar de ti con el gozo de creer en ti y la alegría pasajera con la felicidad eterna oremos santísima trinidad en tu divina voluntad por el tormento que sufrió nuestro señor jesucristo en su rostro en la llaga de su hombro y en su espalda te pido con fe y confianza por la santa madre iglesia católica cuerpo místico y esposa de jesucristo por mi familia mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos rezando este sitio de Jericó letanías lauretanas señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros a cada letanía se responde ruega por nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la misericordia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre de la esperanza ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Magnificat, todos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Oremos. Oh Santísima Virgen María, Madre Inmaculada y Reina de los Ángeles, te ruego, ayúdanos y frustra los planes de los que se oponen a Dios. Concédenos la gracia de la luz, la conversión y la salvación. Que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía, los templos y santuarios, los lugares y cosas sagradas, al clero y personas consagradas a Dios en todo el mundo. Presérvalos de la profanación, el robo, la destrucción y la desacralización de la ignorancia, la incomprensión, el olvido y el insulto. Y ven ya aplastar la cabeza de la cruz de la antigua serpiente. Amén. Santísima Virgen María, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Sanísima de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Señor. Todos bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Décimo muro. Concluimos entregando nuestras oraciones a Dios y buscando cambio de vida. Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos dos vicios con las virtudes que los anulan. Con cenos perseverarán en ellas con tu gracia. La desesperación con la esperanza en ti. La infelicidad con la felicidad de sabernos escuchados, protegidos y amados por ti. Con mucha fe y en silencio entregamos a Dios estas oraciones para que se derrumben los muros que nos están afectando representados en las hojas de intenciones del sitio ejérico. En este momento vamos a hacer un minuto de silencio con vuelta física, sin vuelta física, mentalmente alrededor de la mesa. Con las intenciones se las entregamos al Señor con mucha fe, con mucho amor, con mucha esperanza. Sagrados corazones de Jesús y de María, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento en nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al eterno Padre para alcanzar misericordia. Santísima Trinidad, te agradecemos por este misterio que acabamos de desempeñar y por todas las gracias obtenidas, te suplicamos por la purísima agua que brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo, nos limpies y purifique y su preciosísima sangre nos selle a mí, a mi familia, a nuestras pertenencias, dirija nuestras acciones y aumente en nosotros la humildad. Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos, que todo dolor, todo mal o venganza de él quede fuera de nosotros y los envíes a los pies de la cruz de Jesucristo nuestro Salvador. Agradecemos a la Santísima Virgen María, a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al ángel protector de nuestra nación, a nuestro ángel custodio y a todos los ángeles, a San José, castísimo esposo de la Virgen María, a los santos y a las ánimas del purgatorio por interceder por nosotros durante esta oración y pedimos que el amor del Espíritu Santo llene todo vacío de nuestros corazones. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y sola nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Bendito, alabado y adorado de Jesús, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado de Jesús, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado de Jesús, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Señor, Señor, voy a casa, voy al descanso. Voy, Señor, a reponer mis fuerzas de este día. Pero te lo agradezco porque este cansancio me indica que he dado mi labor como tú quieres. Dios, pero quiero llevar esa bendición tuya, Señor. Quiero llevar tu corazón puesto en el mío. Quiero estar en ti y tú en mí. Quiero que esta noche, Señor, me arropes y me des el calor de tu sacratísimo corazón encendido en ese amor tan grande que tú me tienes. Gracias, Señor, por la Eucaristía vivida hoy con esos hijos, esos hermanos confirmando. Gracias, Señor, porque tú has enviado el Espíritu Santo y han revitalizado y han conformado, Señor, esa fe. Gracias por todo. Señor, mañana seguiré, Señor, adorándote, glorificándote, dándote muchas gracias por la vida, por todo lo que tú das. Sobre todo, la visión de ese amor grande en mi corazón. Gracias. 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 j Broad Aus. written anunciado al Espíritu Santo de la De Staуba. conocido avec. bamboo la incomparable madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea la inmojorable madre de Dios, la Virgen Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Gracias.